... ...intentan entregar sendas cartas de despido a la presidenta Barcina y al consejero Alli. Bueno, nos queríamos acercar aquí al Parlamento, a uno de los últimos plenos que se van a celebrar con Yolanda Barcina y UPN en el gobierno... ...y queríamos hacerle una entrega simbólica de la carta de despido tanto a ella como a los miembros de su gobierno... ...en especial a Alli, ya que nosotros somos el bloque amarillo de la manifestación del 14 de marzo... ...que es el bloque que denuncia las políticas antisociales del gobierno de UPN y los recortes en dependencia, en renta básica, etc. Digo, hemos intentado entregarle la carta de despido, puesto que la Policía Polar nos ha impedido hacerlo... ...pero bueno, hemos llegado a transmitir a ella de viva voz que la ciudadanía está harta, que la ciudadanía que quiere es que se vaya del gobierno de Navarra... ...y nos dejaremos en el empeño hasta que eso acabe por suceder. Luego, desde la gente que nos hemos concentrado aquí, desde el bloque amarillo, queremos también hacer un llamamiento a la manifestación de este sábado... ...que sale a Antoniúti a las 5 y media, tenemos que empujar, tenemos que dar el último empujón para que sacara toda esta gentuza del gobierno de Navarra. Nos vemos todos en Antoniúti el sábado.